Eyo, se cumplió la profecía, baby Michael y Gino, dale a la show. Cuando te agarro, eso te gusta mujer, esos ricos besos que me saben a mí cuando te tomo. Y tú me dices que bien, quiero ver todo lo que tú sabes hacer. Pégate, pégate, dale sin miedo mami, bájate, bájate y despacito mami, hágale, hágale, que esta noche mami todo va a pasar. Y entonces pégate, pégate, dale sin miedo mami, bájate, bájate y despacito mami, hágale, hágale, que esta noche mami todo va a pasar. Pégate, pégate, dale sin miedo mami, bájate, bájate y despacito mami. Hágale, hágale, que esta noche mami todo va a pasar. Y entonces pégate, pégate, dale sin miedo mami, bájate, bájate y despacito mami. Hágale, hágale, que esta noche mami todo va a pasar. Ella quiere que le haga el amor, ella le gusta sentir el calor, tú conmigo te la pasas mejor. Niña traviesa no tiene pudor, ella quiere que le haga el amor, ella le gusta sentir el calor, tú conmigo te la pasas mejor. Tú sabes que en esto yo soy el mejor. ¿Y dónde está la más coqueta? Te voy a comer como a una galleta. Yo te salgo a vaciar de mi motoneta. Oiga mi amor, yo la quiero completa. Suavemente, ella me pone demente. Mira pa'l frente, que rico se siente. No le importa lo que diga la gente. Bailando se concentra, ella es una inconsciente. Pégate, pégate, dale sin miedo mami, bájate, bájate y despacito mami. Hágale, hágale, que esta noche mami todo va a pasar. Y entonces pégate, pégate, dale sin miedo mami. Bájate, bájate y despacito mami. Hágale, hágale, que esta noche mami todo va a pasar. Cuando te agarro, eso te gusta mujer. Esos ricos besos que me saben a mí cuando te toco. Y tú me dices que bien, quiero ver todo lo que tú sabes hacer. Pégate, pégate, dale sin miedo mami. Bájate, bájate y despacito mami. Hágale, hágale, que esta noche mami todo va a pasar. Yeah, baby Michael, el esperativo, you know. En el acoso. Oye mami, esto te va a tomar el diablo. Bulu Company, este es el típico loco.